Música Obtener su GED o el Diploma Equivalente de Educación Secundaria le proporcionará mejores oportunidades de empleo, la capacidad para continuar con sus estudios superiores y satisfacción personal. Más educación significa más ingresos. Música Repasemos algunos puntos importantes del GED. Estudiantes con una credencial de escuela secundaria y educación postsecundaria obtienen trabajos con una mejor remuneración. Por cada nivel de educación que un individuo alcanza después de la escuela secundaria, su ingreso aumenta significativamente. De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, en el 2021 la tasa de desempleo para los trabajadores sin un diploma de escuela secundaria fue del 8.2%. Mucho más alta que el promedio nacional para todos los trabajadores. Para aquellos con un diploma de escuela secundaria o equivalente, la tasa fue significativamente más baja en el 6.7%. Obtener su credencial de GED es muy importante y se puede alcanzar en tan solo dos semanas o menos. Imagínese la sensación de orgullo y satisfacción que sentirá cuando termine lo que comenzó en la escuela secundaria. Usted no está solo en el proceso de obtener su GED o el diploma equivalente de educación secundaria y nosotros en CBDC estamos aquí para ayudarlo de principio a fin. Usted puede estar preguntándose, ¿por qué debo prepararme para mis pruebas de GED? Muy bien. De acuerdo con el servicio de pruebas de GED, los estudiantes que se preparan para las pruebas tienen más probabilidades de pasar el primer intento y tienden a lograr mejores puntajes. Un programa de preparación para el GED puede enseñarle las estrategias que necesita para sobresalir en el examen y ofrecerle consejos sobre cómo contestar preguntas que no entiende o no puede resultar. Esto puede mejorar su puntuación en la prueba y reducir la necesidad de repetir el examen. Estas son algunas de las maneras en que Chippewa Valley Technical College puede ayudarlo. Le proporcionamos instrucción gratuita, grupal e individual con instructores certificados en persona, en línea o híbridos, que es una combinación de los dos. Le ayudamos a desarrollar un plan educativo personalizado para cumplir con sus objetivos académicos y de empleo. Le proporcionamos información y recursos que se encuentran disponibles para adultos, trabajadores desplazados y veteranos. Y también le asistimos con la transición al college o a la fuerza laboral después de obtener su credencial. En Adult Education and College Prep, ayudamos a las personas poniéndolas en una vía rápida para obtener una credencial de la escuela secundaria. Es otra razón por la que CBTC es siempre la elección correcta. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.